Con el propósito de mantener una buena salud bucal en pacientes que padecen de diabetes e hipertensión arterial, personal de la Clínica de Diabetes y Odontología del Hospital Dionisio Arrocha de Puerto Armuelles trabajan en conjunto un programa de atención integral. El programa consiste en poder atender a los pacientes, por lo general a todos los pacientes diabéticos y a todos los pacientes hipertensos. Obviamente vamos a atender una mayor afluencia de pacientes de lo que sería la tercera edad con este tipo de patologías. Antes de realizar cualquier procedimiento odontológico, se procede a verificar los niveles de azúcar y depresión arterial de cada paciente. Poder evaluar al paciente los niveles glicémicos, tanto es la primera vez cuando llega, como bien durante su atención. A su vez vamos a trabajar en conjunto con los programas de diabéticos de medicina general. Caja de Seguro Social